hola buenos días espero que se encuentren bien ha pasado bastante tiempo del último vídeo que hice pero esta vez me encuentro nuevamente con ustedes para modelar de forma fácil no cierto y ver cómo es el flujo de trabajo en fusión 360 la imagen que ven a la izquierda es un velador sacado de pinterest que no pretende ser más allá no cierto de una placa y no era el espesor deben ser de unos 18 milímetros y abajo sus respectivas ruedas no cierto con su con su freno entonces vamos a modelar ese objeto pero antes de ello voy a obviamente mostrar cómo se crea un proyecto desde cero y cuál es el flujo de trabajo de la herramienta cuando uno abre en fusión 360 aparece este cuadro diálogo donde por una por la parte izquierda no cierto pueden ver todo lo que son los proyectos tenemos el espacio de trabajo este que está en azul que podría estar en blanco en verde o en negro y eso se cambia simplemente acá donde aparece el icono no cierto de una pantalla que el display environment y ustedes podrían colocar ese color no cierto o ese el que más ustedes deseen también muchas veces como uno gira tenemos la órbita que permite girar y si se pueden ver en la parte superior derecha aparece un cubo no cierto que te está guiando con el movimiento en el espacio ahora también podemos colocar una rejilla donde dice grit and snap aquí abajo de ahí se ve una rejilla como para no perderse también tiene otras herramientas pero las vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando entonces acaso los proyectos uno crea un proyecto y automáticamente se va a crear una carpeta como estas que tienen no cierto el pinch verde yo las tengo agrupadas por madera lámparas juguetes carcasa de piezas plásticas proyectos mecánicos etcétera entonces una vez ustedes crean un proyecto supongamos que trabajan en el área de la madera no cierto hacen muebles o estructuras menores o mayores yo creé una carpeta que se llama madera y hago un doble clic y dentro de esta carpeta van a estar todos los proyectos asociados obviamente al material tengo varios entonces dentro de esta carpeta también yo podría no cierto crear un new new folder y ahí crear específicamente no cierto el proyecto por ejemplo acá tengo mesa la voy a abrir y tengo la mesa no cierto y el plano entonces ahora yo vuelvo atrás a madera y estado nuevamente en el en el en los objetos o los diseños que yo he creado en esta carpeta madera no es necesario de repente crear un new folder acá para poder crear un objeto yo por ejemplo lo puedo crear fuera pero por una cosa de orden porque muchas veces aparte del diseño 3d uno bueno coloca el diseño puede colocar los planos los renders las piezas aparte etcétera entonces es para poder ordenar entonces vamos a hacerlo de esa forma ordenada voy a crear un new folder y vamos a colocar vamos a colocar velador muy sencillo entonces ahí se actualiza que es lo que está pasando acá fusión 360 funciona en la nube de autodesk uno para poder bajar el programa se lo guía en autodesk y después obviamente baja el programa y lo untar en su computador a medida que uno va trabajando no cierto esto se está guardando los servidores de autodesk específicamente en fusión 360 y muchas veces si tu conexión no es rápida se coloca muy lento fusión 360 entonces recomiendo lo siguiente acá aparece un reloj y quien diga que estás trabajando online o sea todo lo que yo guardo se guarda en la nube pero yo también podría trabajar offline ahí aparece el punto rojo no cierto y que lo que está haciendo yo también puedo guardar no cierto pero se guarda en la memoria interna del computador no en el servidor no cierto autodesk y una vez cuando ya termine trabajar lo activo nuevamente a verde y se guarda y se refresca en los servidores de autodesk entonces yo prefiero trabajar así si tengo una conexión lenta o mi computador también lo es lento trabajo offline y después obviamente guardo ahí creé new folder lo voy a abrir obviamente no se ve nada porque no he trazado ninguna cosa entonces lo primero vamos a guardar vamos a colocar velador donde lo guardamos en esta locación que en madera velador y ustedes pinchan ahí la flechita y pueden guardarlo en otra parte si desean hacemos un primer save entonces ahí automáticamente se va actualizando dice que se guardó a las 12 44 no es cierto del de hoy 28 de agosto la versión 1 se ha guardado cero vez versión cero perdón ahora cuando guarde nuevamente haga la primera pieza se va a actualizar entonces tengo velador que es lo que tengo acá tengo un origen que son esos esos planos que se ven con los grises y para hacer una analogía es como si yo tuviese una hoja de papel donde yo poder dibujar porque el flujo de trabajo de fusión 360 es trazar un primeramente un boceto y después darle la característica de 3ds a través de un volumen entonces por ejemplo si yo quiero veo no cierto nuestro velador yo perfectamente podría decir que voy a dibujar las laterales que ven acá entonces ahí tengo front right left no es cierto entonces si yo marco ahí left ahí se ve el plano trazo un sketch y aquí lo importante yo marco ese plano el sketch pues es un rectángulo o yo podría hacerlo con líneas pero mira si yo lo hago con rectángulo marco el centro pincho y estiro y ahí aparece el rectángulo eso que está con la triada verde azul y roja obviamente son las coordenadas y si te fijas la posición del dibujo es la misma que la posición del cubo que está acá entonces aquí aparece el sketch palette que son ayudas que uno va a necesitar a medida que va a estar trabajando entonces le digo perfecto ahí está mi sketch por la letra de de dimensión acotamos esto entonces de ahí aparece un icono de cota y vamos a suponer que esto mide 400 milímetros y esto que está acá es un cubo dice 535 podría yo tipear 400 pero yo podría marcar la cota no cierto y dice de 1 significa que la dimensión 1 que marqué y le digo enter y también va a medir 400 es decir si yo este 400 yo le coloco 500 obviamente como está en función de la primera cota también va va a cambiar entonces vamos a dejarlo en 400 entonces lo que estamos haciendo es el perfil de dibujo de este lado ahora lo vamos a excluir con la letra e o termino el sketch o termino el sketch acá da lo mismo uno que está más acostumbrado yo presiono la letra e y pasa al tiro a la instrucción pero lo vamos a hacer de forma más lenta ahí tenemos se pueden ver nosotros que es un dibujo no tiene forma en volumen entonces extruir con la letra e marco el área y aparece obviamente una flecha que indica no cierto la dimensión en este caso si yo la muevo hacia la izquierda aparece 325 en positivo y si lo tiro hacia la derecha 469 en negativo da lo mismo la posición para este caso porque es solamente como está puesto el sketch y donde yo me estoy desplazando en el espacio por ejemplo ahí yo voy a colocar 18 milímetros entonces ahí tengo 18 milímetros acá ustedes pueden ver que hay mucha alternativa puede ser por un lado simétrico o asimétrico como ustedes quieran ahí tengo mi primera pieza pero esta pieza fusión 360 hay dos conceptos que es el body y el componente el body sirve cuando supongamos yo quisiera ser una carcasa plástica y solamente es una pieza de un material polimérico acá también lo representa así como una un en este caso un tablero pero como yo sé que esta pieza es parte de un conjunto de un ensamble tiene otras piezas más entonces esto que está acá yo lo abro no es cierto botón derecho lo transforma en un componente desde el body y ahí queda como componente y esto lo sirve a nosotros bien tenemos este lateral vamos a nombrar esto como lateral lo podemos renombrar obviamente enter este lateral yo lo voy a dejar fijo el espacio porque si yo lo tomo se fijan se mueve command Z o control Z botón derecho hacemos un ground y ya esto no se mueve esto sirve cuando uno hace un ensamble de repente yo voy a ensamblar mueve una pieza y la otra no está fija y se empieza a crear una una batahola de pieza en el espacio que no se entiende entonces uno prefiere dejarlo fijo en el espacio y ahí aparece el pinch no cierto de fijación lo otro uno podría activar el color cíclico que está acá inspect, color cíclico entonces a medida que yo voy trabajando piezas diferentes o iguales, se van pintando de diferentes colores, entonces lateral lo vamos a copiar esto, botón derecho copiar y lo pego en el ensamble aquí estoy en el ensamble porque hay un puntito negro hay un paste, no es cierto y yo lo voy a desplazar si yo lo miro de vista top ahí presiono top, se ve que el desplazamiento lo hace desde el centro del espesor de la pieza, entonces yo voy a decir acá, no sé vamos a especular, va a ser menos 400 milímetros ahí tenemos la pieza, se fijan ya tenemos los costados, entonces tengo lateral 1, lateral 2 y ahora vamos a crear la parte de abajo, a mi personalmente no me gusta como está diseñado, así que lo vamos a dibujar o modelar desde este borde entonces, botón derecho en velador, fíjense que tiene el punto negro eso significa que estoy en el ensamble nuevo componente y vamos a colocar acá arriba la palabra cubierta ahí está nuestra cubierta ok se va a agregar no es cierto acá aparece toda la otra imagen fantasma eso quiere decir que yo estoy trabajando ahora para poder crear la cubierta y eso se hace obviamente con un sketch tal como empezamos entonces marco el sketch me ubico en esta cara en la cara digamos superior ahí lo voy a rectificar ahí ahí está ¿por qué? porque yo sé que en un sketch primero aparece esta paleta segundo aparece esta línea de eje fíjense cómo está el cubo entonces ahora yo marco de acá ahí se hace un snap o un imán por decirlo de alguna forma y estiro hasta el otro extremo esto lo vamos a extruir selecciono todas las áreas a 18 milímetros entonces ahí estamos con 18 vuelvo al ensamble en el punto ahí lo marco y ahí está el ensamble ¿se fijan? ahora esta cubierta está suelta en el espacio y eso no es bueno porque si yo quiero hacer una animación una simulación o simplemente un plano técnico esto tiene que estar amarrado entonces para amarrar esto presiono la letra J de ensamble o acá donde dice ensamble que es unión J capturo la posición entonces yo voy a ensamblar la mitad del largo de la pieza versus la otra mitad o sea busco esos dos esos dos guismos o esas dos sonrisas que aparecen ahí que coincidan y ahí está en un formato rígido ¿se fijan? no sé hay varios tipos de ensamble que no lo voy a explicar pero es el que más se ocupa en mueble ok entonces tenemos eso este obviamente está suelto pero existe otra alternativa de ensamble que es esta ensamble as building joint que significa rígido marco la cubierta el lateral ok y no tengo que estar marcando esa figura redonda aquí se ve los tipos de ensamble ahí tenemos uno rígido acá tenemos otro rígido etc entonces ahora la cubierta que es igual ¿no es cierto? aquí a la base vamos a copiar vamos a pegar y lo vamos a trasladar ¿no es cierto? con esa esa flecha que son las teas de movimiento lo vamos a dejar ahí y ahora hacemos lo mismo ¿no es cierto? j y ahí se une ¿se fijan? ahí tenemos ya nuestro cubo y ahora vamos a hacer ¿no es cierto? esta bandeja que no sé que media tiene pero lo vamos a hacer de la siguiente forma nuevo componente vamos a dejar esta bandeja ok hago un sketch me ubico acá ahí está la bandeja estoy mirando el mueble por dentro ¿cierto? lo voy a dejar fíjate que lo voy a dejar de lado voy a ocupar una herramienta que se llama slice es como un corte virtual y voy a hacer mi bandeja y la voy a hacer algo así de vamos a acotar el espesor vamos a suponer que es de 15 milímetros un contrachapado yo quiero que de aquí acá ¿no es cierto? esté separado unos 60 milímetros a ver coloquemos unos 65 milímetros algo así y después vamos a ver qué pasa con esto con esta altura interior lo vamos a dejar separado a 200 milímetros entonces tenemos así nuestra repisa ok y ahora vamos a hacer una extrusión obviamente hacia arriba entonces la pregunta yo tendría que estar haciendo me voy a acercar al ojo ahí que llegue entonces no es la idea entonces acá aparece al objeto marco la superficie interior y ahí te marca ¿no es cierto? nuestra nuestra bandeja ahora si yo creo que la bandeja es muy corta referente al dibujo que está acá tengo la opción de press pull o letra Q selecciono ¿no es cierto? esa área y obviamente la voy a estirar unos 40 milímetros para arreglar porque el diseño no me gustó vuelvo al ensamble y fíjense que el ensamble no hemos guardado nada porque aparece la versión 0 vamos a guardar por primera vez el objeto hacemos un save y ahí esto obviamente se va a actualizar ahí ya se vio que aparece el dibujo bien ahora la bandeja está suelta control Z acuérdense la herramienta add building join bandeja lateral formato rígido ok ya está listo lo faltan las ruedas vamos a suponer que esto está encolado hay una línea de una adhesión adhesiva no le vamos a colocar perno a lo mejor seguramente algunos clownios malditos pero para el evento del dibujo no es necesario si es necesario a lo mejor vamos a colocar aquí una perforación entonces ¿cómo ya con la perforación? sketch sobre esa cara me coloco de lado y vamos a hacer no sé puede ser un slot ahí tengo un slot entonces el slot ¿no es cierto? lo podemos aquí vamos a colocar 70 y aquí vamos a colocar 100 ahí tenemos nuestro slot los vamos con la letra E a extruir pero la extrusión también tiene volumen y como se ven es doble porque esta es la copia de este entonces lo vamos a hacer para el otro lado y ahí está cortando ahora la pregunta el millón ¿qué pasa si no me gusta las posiciones de slot? ¿no es cierto? se fijan acá esta es la línea de tiempo lo último que hicimos fue obviamente una extrusión ese fue nuestro sketch del slot botón derecho edito el sketch entonces letra D vamos a acotar esto dice 20 vamos a colocar 21 milímetros vamos a colocar 80 milímetros terminó el sketch y ahí se actualiza la medida bien ya estamos terminando vamos a volver a guardar ahí ya acuérdense que estoy trabajando offline ahora vamos a buscar las ruedas la rueda la encontramos si no me equivoco en insertar vamos a ver no me acuerdo en este momento era insertar vamos a hacer una actualización entonces ahí ya se va a empezar a actualizar en la nube ahí ya se está actualizando se fijan vamos a esperar que pase eso ahí está entonces ahora vamos a buscar nuestras ruedas para buscar nuestras ruedas los vamos a insertar insertar Mastercard que es una empresa norteamericana que ofrece bueno módulos físicos en las tiendas de Estados Unidos y también un módulo virtual como aparece acá vamos a insertar y acá busquen internet todos estos componentes hay de tornillos pernos lo que ustedes necesiten vamos a buscar Will ahí tenemos Will y buscamos obviamente Caster que son las ruedas que tienen placa o eje ahí tenemos en métrico y en pulgada vamos a buscar en métrico lo que tenemos en el camino no hay mucho vamos a ver porque todas tienen eje yo necesito una que tenga placa lamentablemente no tenemos pero nos vamos a las pulgadas y ahí vamos a tener entonces tenemos de varios tipos vamos a ver lo que los puede los puede servir en el mercado vamos a sacar esta que está en métrico a ver creo que no la encuentro vamos de nuevo lo mismo el Caster ahí está no es cierto con placa ahí faltó filtrar busquemos una rueda que lo sirva en todo caso vamos a marcar esta para probar ahí tenemos varias vamos a marcar la primera ahí se ven de diámetro ahí se ven de diámetro la placa qué sé yo vamos a intentar con esta no me voy a enfocar más que nada en las medidas si quiero enseñar solamente cómo se inserta ahí tengo una rueda no sé de qué tamaño esta un poco entonces doble rueda muy grande tal vez pero vamos a ver lo que pasa lo bajamos acá en 3D Step hacemos un Save y acá está nuestra rueda bastante grande pero no importa acá la rueda la voy a desplazar la voy a girar a 90 grados cierto ok y después la voy a girar nuevamente para que quede en el espacio ahí tengo nuestra rueda ese número es el código de la rueda de Mac Master obviamente entonces ahora vamos a hacer una cosa lo vamos a ensamblar pero cómo lo ensamblamos J captura oposición me voy a ese extremo y ese extremo lo coloco debería colocarlo ahí obviamente no es el caso entonces yo digo que el extremo esté vamos a colocarlo a menos 20 y para acá a 20 fue muy grande la rueda pero bueno ahora qué pasa que uno podría copiar la rueda hacer el trabajo uno por uno que si son muchos componentes como en este caso cuatro ya es mucho es súper tedioso pero vamos a ocupar una herramienta que se llama plano medio mid plane entonces marco esa cara marco esa cara se crea un plano y ese plano va a servir de referencia para copiar esta rueda con mirror selecciono el componente que en este caso es la rueda el plano medio ahí tengo uno y ahora vamos a hacer lo mismo otro mid plane ahí está nuestro mid plane y vamos a hacer lo mismo entonces componente y el plano medio ahí se fijan está para el otro lado porque está espejando es un espejo si yo no quisiese que estuviese así tendría que haber copiado de otra forma veamos qué pasa a ver crear componente aquí aquí va a copiar la misma forma si vamos a copiar los dos vamos a mojar así ahí uno tendría que ver cómo lo gira y bien aquí tenemos nuestro carro ahora uno bueno faltan los tornillos pero los tornillos busquemos tornillos no cuesta nada vamos acá ahí habría que buscar un tornillo obviamente para madera podría ser ese ahí dice madera no sé la medida vamos con el primero vamos a intentar con este no perdemos nada no estoy mirando en medida ahora lo estoy haciendo simplemente muy corto obviamente a ver dice un octavo pulgado no tiene que ser más de un octavo ahí veamos cómo queda este ahí está nuestro tornillo es muy muy pequeño entonces lo voy a lo voy a cancelar no voy a colocar los tornillos por una cosa de tiempo ustedes deberían buscar los que se atrevan no es cierto a insertar Mac Master y buscar cuál es el tornillo adecuado otra herramienta para terminar obviamente acá yo podría hacer una sección de análisis o sea marco una cara y hago esto entonces se ve cómo se está cortando un cierto objeto para ver qué pasa entonces por ejemplo lo corto ahí ok perfecto ahí puedo ver cómo es por dentro cómo desactivo esta herramienta lo vamos análisis desactivamos vamos a guardar y ahora voy a hacer los planos rápidamente o vamos a una animación vamos a una animación que es más fácil animación ahí estoy la animación que es lo que la animación es una vista explosionada por ejemplo ahí letra M lo muevo ok S letra M lo muevo y las ruedas vamos a sacar las cuatro ruedas si es posible vamos a girar en el espacio con chips obtenidos marco la rueda ahí me coloco en isométrica M de mover me achico un poco en el espacio entonces ahí tengo la rueda ok y bueno esta pieza se sabe como es acá entonces no lo voy a hacer voy a sacar la bandeja algo así ok y ahí tengo mi animación claro ¿por qué hago esto? porque yo voy a guardar acá hago un sec esto se guarda como un storyboard yo podría tener más de un storyboard muchos más pero lo vamos a hacer así bien tenemos guardada nuestra animación ahora nos vamos al dibujo desde el diseño escala aquí tengo el papel tamaño de papel hay varios todo está normalizado voy a ocupar un ocupemos una 2 normalizo puede ser ANSI ANSME dice ahí ok entonces acá entramos entramos el plano técnico entonces aquí entramos nuestro plano por defecto aparece eso lo vamos a aceptar vamos a dejar en colores ahí ok ahí tengo mi vista mi vista voy a desactivar nuevamente offline si yo quiero cambiar obviamente el tamaño doble clic aparece aquí el tamaño por ejemplo 1 a 4 no es cierto 1 a 2 etc 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 podría marcar no es cierto líneas tangentes línea de interferencia etc entonces ahora yo sé que esto es simétrico marco una línea de simetría del borde al borde y vamos a una proyección un drawing al lateral marco ahí interlateral enter en realidad queda muy feo gris vamos a cambiar esto vamos a guardar primero vamos a hacer un velador drawing madera velador ok tengo unos videos acá en mi canal de cómo se llena la viñeta así que lo pueden ver me voy ahora al velador y vamos a cambiar los colores porque no me agradan mucho esto lo vamos a estirar a ver si podemos sacar esta esto vista grande ahí sí y vista mayor entonces letra A de apariencia buscamos la madera a la sólida puede ser sin terminar por ejemplo tomo esta la puedo colocar ahí y puedo colocar obviamente ahí se ve muy feo esa beta pero bueno después a ver un remove ahí está la rueda quedaron pintadas si fijan entonces ahí ya es un error tenemos que volver buscar metal vamos a colocar un aluminio ahí en el caster la apariencia la palabra obviamente lo dice para imitar el material o más o menos imitarlo uno podría colocar el material con sus características físicas y podría ser una obviamente un análisis de elementos finitos pero no lo vamos a hacer vamos ahora al plástico para obviamente no es cierto vamos a colocar un ABS parece que está acá a ver mira no lo quiere remover no sé por qué algo ahí pasó algo extraño pasó pero bueno suele pasar de repente un software se ama o se odia depende de las virtudes y defectos que pueda tener entonces ahí hacemos un save ahí vuelve al color porque esto es en color cíclico pero yo lo puedo activar acá ahora esta beta obviamente no es la más adecuada vamos acá y acá aparece un signo de advertencia quiere decir que hubo una modificación que hice la activo y acá debería aparecer con los colores no es cierto obviamente la madera bueno acá yo voy a vamos a insertar ahora vamos a insertar el storyboard ahí está nuestro storyboard esto lo vamos a correr un poco para acá esto también vamos a colocar una cota inteligente por ejemplo ahí ahí en el interior no sé obviamente esto tal vez está muy a la derecha entonces ahí uno empieza obviamente a acomodar nuestro diseño no es cierto y este storyboard que yo le hago un doble clic podría colocarlo acá entonces aparece no es cierto las piezas o también yo podría colocar una tabla de materiales acá no es cierto vamos a ver selecciono la vista la coloco acá ahora el detalle está tal vez está muy grande esto vamos a checarlo 1 1 a 8 tal vez muy chico pero bueno esta tabla de materiales lo que aparece acá material tos abs no aparece pino ni nada porque por defecto lo deja así como se cambia esto es cambiando las propiedades físicas pero si yo quiero sacar esta columna doble clic material lo elimino esto yo lo estiro lo podría estirar por ahí no es cierto ya puedo jugar con la gráfica y obviamente lo que está diciendo acá en la descripción acá para colocar el nombre de descripción estos globos ustedes los pueden mover no es cierto ahí bueno hay varias cosas que se pueden hacer ahí podría sacar un un detalle de esa vista la podría colocar acá no es cierto ok esta letra que se A que no debería estar afuera lo dejo ahí de ahí uno podría acotar acá podría hacer no sé unas marcas de centro ahí la acota aquí es mucho más obviamente precisa etcétera etcétera ahora como yo para terminar como coloco la descripción me voy al modelo cubierta botón derecho propiedades y coloco aquí lo vamos a comprar no sé en maciza vamos a colocar eso ok si yo guardo y me voy al velador hago la advertencia ahí acá debería parecer maciza ahí está maciza ok tengo el plano para producción bastante básico lo vamos a exportar a pdf para imprimir ok en descargas hago un save como ya terminé reloj y se actualiza para que quede en la nube ahora la gracia de esto que fusión yo lo puedo consultar en un smartphone no es cierto una tablet como hay que bajar la aplicación entonces ahora vamos al obviamente vamos a ir al escritorio vamos a ir a descargas y ahí está el pdf bueno amigos eso es todo fue bastante rápido la explicación pero era la idea obviamente faltaron cotas faltan algunas cosas pero la idea es que se entendiese de lo que estamos trabajando eso sería todo gracias por su atención gracias